Señor, vayámonos al Evangelio según San Mateo, por favor Evangelio según San Mateo Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo 9, Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo 9 Y cuando lo tenga me lo hace saber por favor, me lo hace saber por favor Y nos ponemos un momento, un momento en pie para reverencia de la palabra de nuestro amado Señor Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 5 versículo 9, lo tenemos Gloria al Señor, entonces leemos su palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo Y en el nombre de su Santo Espíritu, dice la palabra del Señor así Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios Lo volvemos a leer todos juntos, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios Oramos Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos Señor una vez más por tu bondad Por tu amor, por tu misericordia, por lo bueno que eres con nosotros Señor Que nos concedes el privilegio de estar nuevamente Señor aquí en tu casa Gracias por cada uno de mis hermanos porque sé que ha sido tú Señor el que los motivó Quien tocó sus corazones Padre para que vinieran este día Señor a rendirte tributo, a rendirte adoración Y alimentarse Padre de tu bendita y gloriosa palabra Por eso te suplicamos que nos hables a nuestra mente, que nos hables a nuestro corazón Queremos salir edificados Señor, queremos salir confrontados pero también confortados a través de tu palabra Señor Ayúdanos a entender por medio de tu Santo Espíritu aquello que no comprendemos Aquello que parece difícil Señor pero en realidad es algo sencillo de entender Si tu Espíritu es el que está dentro de cada uno de nosotros Háblanos a nuestra mente, háblanos a nuestro corazón Y te suplico de manera especial que seas tú Señor hablando a través de mí No quiero decir nada Señor que venga de mi carne porque tu pueblo no viene a escuchar palabras del pastor Viene a escuchar palabra tuya, palabra de Dios Gracias por todo te damos, le hemos pedido todo esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús Señor nuestro Amén y Amén Puede tomar su asiento amado hermano Si usted quiere poner un título a esta predicación póngale la paz, un reflejo del Hijo de Dios La paz, un reflejo de un Hijo de Dios Para entender que es la paz quiero que escuchemos el significado que la Real Academia de la Lengua Española Nos da acerca de la paz, dice que establecer la paz donde no había, donde había guerra o discordia Paz es reconciliar a quienes están opuestos o quienes están discordes Hemos estado estudiando a lo largo de estos días un poco acerca de la bienaventurancia Que hoy llegamos a lo que, a lo que es la paz o ser pacificadores Y como hijos de Dios no estamos llamados a ser confrontativos Esto amado hermano lamentablemente no se ve mucho en nuestros países Especialmente cuando se anda en el precioso momento de la evangelización Porque la gente se enoja, porque no quieren aceptar a Cristo Porque la gente se molesta, porque le dijeron una cosa, le dijeron otra Y se han visto cosas de cosas y no estamos llamados nosotros a confrontar Estamos llamados nosotros a ser pacificadores Y qué significa ser pacificador Significa aquel que busca la paz Aquel que busca la paz Por eso dice el versículo 9 Bienaventurado, doblemente bendecido, digno de felicitar Doblemente feliz, significa la palabra bienaventurado Bienaventurados los pacificadores O los que procuran la paz Porque ellos serán llamados que dice hijos de Dios Si usted es una persona confrontativa Si usted es una persona bélica Si usted es una persona que no le pueden decir nada Que ya va con la patada al pecho Le es necesario nacer de nuevo Porque muchas veces no nos gusta que nos digan la verdad Y como me dijeron algo que a mí me ofende Entonces yo saco las uñas Pero no estamos llamados a sacar las uñas Estamos llamados a ser pacificadores ¿Por qué? Porque Cristo el ejemplo perfecto de cada uno de nosotros Fue un pacificador No fue un bélico La gente esperaba porque creían que el Mesías que iba a llegar Iba a ser aquel que vendría con su espada desenvainada En un caballo blanco A cortar la cabeza de todos los romanos Que estaban subyugando al pueblo de Israel Al pueblo judío Pero no fue así Es más fue todo lo contrario Lo que nuestro Señor Jesucristo hizo Venir de manera humilde Venir de manera sencilla Montado en un pollino de asna Dice Y la gente que estaba alrededor Decía bendito el hijo de David Osana el hijo de David Y la gente no creían que fuera ese su Mesías Porque lo veían muy humilde Y ese es el ejemplo que debemos tomar cada uno de nosotros No estamos llamados a venir a exponer con violencia Nuestra manera de pensar No estamos llamados a venir a exponer con violencia Lo que creemos delante de mi hermano Delante de mi hermana Delante de mi esposo Delante de mi esposa Sino que estamos llamados a ser pacificadores Hebreos 13 20 Vayámonos a Hebreos 13 20 La paz amado hermano Es uno de los atributos comunicables De nuestro Señor Lo hemos estudiado muchas veces Desde este púlpito Que pues la paz O los atributos perdón de Dios Se pueden dividir en dos Comunicables como incomunicables Los comunicables como la palabra lo dice Los puede comunicar Los puede transferir Los puede dar Por eso es que allá en el libro del Génesis La palabra del Señor dice que Somos hechos a imagen y semejanza de Dios No quiere decir que Dios se parezca a mí Físicamente no porque Dios es un espíritu Dios es un espíritu y como espíritu que es No tiene huesos, no tiene manos, no tiene cara No tiene pelo, no tiene nada Es un espíritu Pero cuando dice a imagen y semejanza Fuimos nosotros hechos Quiere decir que esos atributos comunicables Que Él tiene también nosotros los poseemos Y uno de esos atributos es La paz Ser pacificadores Miren lo que dice Hebreos 13 Hebreos 13 20 dice Y el Dios de qué El Dios de paz Que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo el gran pastor de las ovejas Por la sangre del pacto eterno Quiero que nos quedemos Nada más con la primera parte El Dios de paz Es uno de los atributos del Señor Es una de las perfecciones del Señor Él es perfectamente bueno Él es perfectamente amoroso Él es perfectamente misericordioso Él es perfectamente santo Él es perfectamente pacífico Él es perfectamente pacificador Y como hijos de Dios Como creyentes en Cristo Jesús Tenemos la oportunidad de ser pacificadores Porque el Espíritu Santo Que está dentro de cada uno de nosotros Nos mueve, nos motiva A que podamos ejercitar la paz A que podamos ejercitar Ese precioso ministerio De ser pacificadores Esto es con Esto es respecto a nuestro Señor A Dios Padre Pero veamos Acerca de nuestro Señor Jesucristo Isaías capítulo 9 versículo 6 Isaías capítulo 9 versículo 6 Isaías 9 6 Lo tiene Isaías 9 6 Dice así Isaías 9 está Después de Isaías 8 Para que lo encuentre más fácil Isaías 9 6 Dice así Porque un niño nos es nacido Aquí está el profeta Isaías Valga la redundancia Profetizando acerca del nacimiento De un cierto personaje ¿Quién es ese cierto personaje? Cristo Porque un niño nos es nacido Hijo nos es dado Y el principado sobre su hombro Y se llamará su nombre Como dice Admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe De paz Y si somos hijos de Dios Debemos ser imitadores de Dios Y si somos redimidos por la sangre del Cordero Debemos ser imitadores también de Jesucristo Que es ese príncipe de paz ¿En qué consiste ser pacificadores? Vayámonos a Santiago capítulo 4 Pastor mucha Biblia Arrepiéntase y conviértase Santiago capítulo 4 Versículos del 1 al 4 Dice Santiago 4 del 1 al 4 ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis Matáis y ardéis de envidia Y no podéis alcanzar Combatís y lucháis Pero no tenéis lo que deseáis Porque no pedís Pedís y no recibís Porque pedís mal Para gastar en vuestros deleites Oh almas adúlteras No sabéis que la amistad Quedémonos ahí La amistad del mundo es enemistad Contra Dios Contra Dios Amado hermano Ser pacificadores Consiste en reconocer Que un día Perdón Que un día Alguien sirvió de pacificador Que un día Alguien vino Y dijo Aquí hay enemistad Entre dos bandos Entre los buenos Y entre los malos Entre Dios Mi Padre Y el pueblo Que Él ha creado Voy a ir Y voy a poner paz En medio De cada uno de ellos Y ese que vino A poner paz Es nuestro Señor Jesucristo Mire que fuerte Lo que dice El versículo 4 O almas Adúlteras No sabéis que la amistad Del mundo Es una amistad Contra Dios Cualquiera pues Que quiera ser amigo Del mundo Se constituye Enemigo De Dios Si usted Amado hermano Amado amigo Amada persona Que nos visita Se constituye Como amigo Del mundo Quiero decirle algo Usted está siendo Parte del ejército De los enemigos De Dios Pero es un ejército Que no tiene futuro Porque con Cristo Nosotros somos Más Que vencedores Con Cristo Amado hermano Nosotros tenemos La victoria Ganada De qué lado Preferimos Nosotros estar Yo siempre quiero Estar del lado Del ganador Me gusta El equipo Que gana más Me gusta Sentir Que 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 Alguien O un grupo De personas Me pueden ayudar A mí A Obtener algún Resultado Favorable Para mi persona A quien le gusta Perder Que me levante La mano Que feo Se siente Cuando uno Pierde cinco pesos Un día Un día De esto No le he contado Porque no es Que me regañe Pero toma Si ve el audio Si ve el video Lo va a saber Un día Salí rápido A dejar a los niños Y en una sudadera Aquí Aquí me metí Diez No eran cinco Eran diez Los que me metí aquí Y me voy Para el supermercado Y cuando yo Al supermercado Comencé a sobarme La panza Y me hacía Por aquí Como usted lo hace Y comienza a sacar Todo lo que Quizás me lo metí Aquí La billeta Y no andaba El bendito billete De Diego Lo perdí Usted viera Como me dijo Camilo ¿Qué más para allá Le está tapando La columna Le va a doler La columna Le va a doler La tortícolis ¿Qué feo se siente perder? ¿Qué feo? Yo creo que a nadie De los que estamos aquí Nos gusta perder Nadie ¿Verdad? Queremos ser Del mejor equipo Del mundo Del Barça O del PSG En su defecto Nos gusta ir Con el equipito Pequeñito Que me levante La mano Aquí Quien le va Al Rayo Vallecano Quien le va Aquí Al Que se yo Yo le voy Al Cádiz No me va a decir Que muchos Pero que me importa El Cádiz Jugó Un salvadoreño Pero nadie Quiere con equipos Perdedores Nadie Y usted y yo Amado hermano Estamos del lado Del ganador Y ojo No porque nosotros Lo hayamos Elegido a él Fue él Quien nos eligió A cada uno De nosotros Y ese Amado hermano Que vence Tiene la potestad De desbaratar Cualquier ejército Que pueda existir El ejército Más preparado El ejército Más cruel No es nada Enfrentado Contra nuestro Señor Y usted y yo Amado hermano Estamos del lado Del ganador Alguien dijo Por ahí una vez Que Podemos estar Nosotros Amparados Bajo el ejército Más poderoso Del mundo Pero si Dios Está en contra De nosotros Llevamos la de perder Ay pero si nosotros Estamos Amados hermanos Solamente con Dios Y el ejército Más Potente Del mundo Está en contra De nosotros Siempre vamos A ganar Porque Dios Es todo Dios lo puede Todo Él es Omnipotente Entonces No nos conviene A ninguno De nosotros Estar del lado De los perdedores No nos conviene A ninguno De nosotros Estar del lado De aquellos Que se Manifiestan Abiertamente Como enemigos De Dios Un día Usted fue Enemigo De Dios Un día Yo fui Enemigo De Dios Pero gracias A su Santo Espíritu Él tocó Mi vida Él tocó Su vida Cambió Nuestra naturaleza Y ahora Nos hace Clamar Abba Padre El espíritu Que mora En cada uno De nosotros Incluso Dice la palabra De Dios Que gime Por nosotros Con gemidos Indecibles Delante del Señor Porque no sabemos Pedir Él nos ayuda Porque somos Sus hijos Porque estamos Del lado Del ganador Porque Él Nos ha escogido Él ha escogido A usted No nos conviene Estar Del lado De los enemigos De Dios Ay pastor Pero es que A mí me gusta De repente Dar una paseadita Por el mundo Tenga cuidado Porque una de esas Paseaditas Que se da por el mundo Se puede perder Y no encuentra El camino a casa Así que mejor No jugar con fuego Porque el que juega Con fuego Se puede quemar Y puede quemarse Bien quemado En las llamas Del infierno Todo Por estar en contra Del Señor Pero gloria a Dios Porque Jesucristo En su ministerio De pacificador Vino A la tierra A reconciliarnos Con el Señor Oh almas Adulteras No sabéis Que la amistad Del mundo Es enemistad Contra Dios Cualquiera Cualquiera pues Que quiera ser Amigo del mundo Se constituye Enemigo De Dios Ser pacificadores Amados hermanos Aparte de reconocer Que un día Cristo vino Y sirvió de pacificador Entre mi persona Entre su persona Y Dios mismo Aparte de eso Es un mandato Es un mandato Veamos a Segunda A los Corintios Capítulo 5 Segunda A los Corintios Capítulo 5 Capítulo 5 De la carta Del apóstol Pablo A la iglesia De Corinto Segunda A los Corintios Capítulo 5 Versículos 19 Y 20 Mire que hermoso Dice Así Que Dios Estaba En Cristo Reconciliando Consigo Al mundo Que hermoso No tomándoles En cuenta A los hombres Sus pecados Y nos encargó A nosotros La palabra De la reconciliación Así que Somos Que dice Embajadores En nombre De Cristo Como si Dios Rogase Por medio De nosotros Os rogamos En nombre De Cristo Reconciliados Con Dios Cristo Mismo Fue El que Ejecutó El papel De Reconciliador Y Aquí En este Pasaje Vemos que El Señor Nos está Dando Un mandato No está Diciendo Si quieren Sean Pacificadores Si quieren Pues Traigan A los pies Míos Aquellos Que hoy Por hoy Son mis Enemigos Si quieren No pasa nada Que no quieran No, no dice Eso la palabra Es un mandato Y como Mandato Que es Amado hermano Si nosotros No lo estamos Cumpliendo No lo estamos Haciendo Estamos Desobedeciendo A Dios Y si estamos Desobedeciendo A Dios Amado hermano No le estamos Demostrando Que le amamos Como probablemente Decimos Amarle a Él Ay Señor Si yo te amo Cristo yo te amo Vamos a cantar Mañana Pero que pasa A la hora De hablarle Al amigo Al vecino Al compañero De trabajo Acerca de De ese Dios De amor Ese Dios De justicia Nos callamos Nos callamos Cerramos nuestros labios Por temor Por miedo Ay que van a decir De mí Van a decir Que estoy loco Van a decir Que soy cuadrado Van a decir Que soy anticuado Que digan Lo que quieran Que digan Lo que quieran Amado hermano Porque de todos Modos Como comúnmente Se dice No comemos No vivimos De lo que el mundo Dice No somos Lo que el mundo Dice Somos lo que Dios dice Que somos Y si Dios Dice que somos Sus hijos Pues somos Sus hijos Y si Dios Envió a su Jesucristo A morir Por cada uno De nosotros Pues envió A su hijo A morir Por usted Por muy pecador Que sea Eso no quiere decir Que vamos a vivir En el pecado Sino que vamos a Vivir una vida Buscando la santidad Buscando Agradar cada día Más a nuestro Señor Y como lo vamos A agradar a Él Lo vamos a agradar Obedeciendo Que tipo de ordenanza Es una ordenanza Como la que estamos Viendo aquí Así que Somos Que dice Amado hermano Usted es un embajador Usted pertenece Al cuerpo diplomático Del cielo Que no tiene coche Con placa diplomática Mal asunto Pero usted es Un embajador Y que es lo que Hace un embajador Que es una embajada La embajada Es una sucursal Por así decirlo De ciertos países Que están En otro país Como por ejemplo Aquí en España Está la embajada De Bolivia Está la embajada Del Salvador Está la embajada De Honduras Está la embajada De cada uno De sus países Y cuando usted Entra a esas embajadas Usted en ese Preciso momento Deja de estar En España Y está En Bolivia Está en El Salvador En Honduras En Colombia En Paraguay Y el Señor Nos está diciendo A nosotros No que somos Los que hacemos La limpieza En la embajada No que somos El secretario Del embajador Nos está diciendo Que somos Los mismos Embajadores Los representantes Óigalo bien Los representantes Del cielo Aquí En la tierra Ahora Cabe preguntarnos Cómo estamos Representando El cielo Cómo estamos Nosotros Representando A Dios Porque dice Óigalo bien Póngale Queso Decimos Póngale coco Guayabella Es esto Así que Somos Embajadores En nombre De quién En nombre De Cristo Representamos A Cristo Y todavía Nos agregan Algo Que debe De llenarnos De gozo Y de una Responsabilidad Sumamente Grande Cuando dice Como si Dios Rogase Por medio De nosotros Quién reconcilió Al mundo Con Dios Fue Dios Mismo Dios Mismo Reconcilió Reconcilió Al mundo Mira lo que dice El 19 Que Dios Que Dios Estaba En Dios Estaba En Cristo Reconciliando Consigo Al mundo Quien reconcilió Al mundo Con Dios Fue Dios Mismo Amén Por medio De Jesucristo No tomándolos En cuenta A los hombres Sus pecados Y nos Encargó A nosotros La palabra De la Reconciliación Así que Somos Embajadores En nombre De Cristo Y aquí Está Como si Dios Rogase Por medio Por medio De nosotros Mire que Responsabilidad Tan linda Y tan grande Que cuando usted Predica el Evangelio Que cuando usted Está sirviendo Como ese Embajador Que cuando usted Está sirviendo Como ese Reconciliador Entre el Mundo Y Dios Es Dios Hablando a través De sus labios Amén Es Dios Aquí lo está diciendo No me lo estoy Inventando yo Así que Somos Embajadores En nombre De Cristo Como si Dios Rogase Por medio De nosotros Os rogamos Dice El apóstol Pablo Os rogamos En nombre De Cristo Reconciliados Con Dios Si hay alguien Aquí que Que nunca Ha reconocido A Cristo Como Como su Salvador También le Rogamos En esta Hora Que se Reconcilie Con Él Que vuelven Amistad Con Él Que busque A su Hacedor Que no Se Que no Se Aparte Aparte De Él Porque La mejor Manera La manera Por excelencia De ser Pacificadores Y ser Llamados Hijos De Dios Como lo dice Mateo 5 9 Es Llevar Necesitados A los Pies De Cristo Llevar Esas Almas A los Pies De Cristo Sufrir Amado Hermano Cuando Vemos Cómo Está Hoy El mundo Patas Arriba Vemos Las Cosas Y Lamentablemente Nos parecen Normales Yo Yo pues Como Tengo Tengo Esa Costumbre Por así Decirlo De estar Subiendo Los videos Al TikTok Soy Pastor Tik Toker Subo Videos Al TikTok Y de repente Me Comienzo A ver A deslizar Ahí para abajo Para abajo Y un día De esto Me topé Con algo Espeluznante Feo Horrible Que me dio Un dolor De cabeza Había un niño Niño Varón Y lo voy a decir Así Porque así es Con pene Que se sentía Triste Sería un niño De aproximadamente Unos Siete Ocho años Y el niño Se sentía triste Y se veía La cara triste Le ponían La cara triste Y que hicieron Los papás Vestirlo De niña Ya le dejaron Crecer el pelo Ya le compraron Solo juguetes De niña Vestidos De niña Y el niño Siendo niña Se sentía bien Ya no estaba triste Estaba contento Estaba Alegre Obviando un poco La actitud Torpe De los padres Por no Inculcarles Acerca De De la genética Y de Cómo estamos Formados Había mucha gente Que le daba like A eso Mucha gente Usted no vea Cuánta gente Le pinchaba Al corazoncito Y se sentían Contentos Porque Porque el niño Estaba vestido Como niña Y muchos Amados hermanos Vemos eso Y como que No lo viéramos Vemos eso Y no nos duele El corazón Vemos eso Y como estar Viendo cualquier cosa Como ver un Parro pasar Por la calle No pasa nada Y si pasa Si pasa Esa abominación En contra del Señor Pero tenemos Amados hermanos Cauterizada La conciencia No da igual Lo que esté pasando Con el mundo El mundo está Alborotado Patas arriba Está Sin Cristo Sin Dios Y por eso es que actúa De esa manera Y eso es lo que debemos Hacer nosotros Buscar a esa gente Y llevarla a los pies De Jesucristo Mostrarles Que lo que están haciendo No es bueno No es correcto Enseñarles Que existe un Dios De orden Porque Dios Es un Dios De orden No de desorden Enseñarles Amados hermanos Que hay cosas Que Dios El creador De los cielos Y la tierra De las constelaciones De la luna Las estrellas El sol Los planetas La vía láctea Cualquier galaxia Que hay A él no le agradan Esas cosas Él no se alegra Cuando ve esas cosas Pero muchos Le damos like Esto es por poner Un ejemplo Pero vemos Perdóneme la palabra Tontería y media En el internet Y nos partimos De la risa Vemos tontería y media Y memes aquí Memes allá Y lo compartimos Y mira Reíte conmigo Y jiji Jajaja Cuando lo que tendría Que haber Dentro de nosotros Como hijos De Dios Es un corazón Celoso Celoso De que se pueda De que se pueda Tergiversar El evangelio De que se pueda Vituperar a Cristo De que se pueda Pisotear la sangre Del cordero Es necesario Es necesario Que nos pongamos El uniforme De trabajadores Celestiales Es necesario Amado hermano Que nos pongamos El uniforme De embajadores De Cristo Y comencemos A hacer La obra Que él nos ha Mandado a hacer Así que somos Embajadores En nombre De Cristo Como si Dios Rogase por medio De nosotros Os rogamos En nombre De Cristo Reconciliados Con Dios Es la mejor Manera De ser Pacificadores Aquel que es Hijo de Dios Amado hermano Busca Llevar esas Almas A los pies De Cristo Por eso Es que Mateo 5 9 Dice Bienaventurados Los pacificadores Porque ellos Serán llamados Hijos de Dios Si a usted Le da igual Todo eso Si a usted Le da igual El mundo Si usted Es de los que Dice Ah no Para eso Está el pastor Para eso Está el líder Para eso Que lo haga Otro No yo No yo No me quiero Meter en esos Berenjenales Hay que vean Cómo salen No Todos Estamos Llamados A reconciliar El mundo Con Dios A reconciliar A todos Aquellos Que estaban En enemistad Con el padre Esa es la mejor Manera Que existe De ser Pacificadores Ser Pacificadores Consiste Amado hermano También En reflejar En reflejar Nuestra nueva Naturaleza En reflejar Que somos Que somos Hijos Hijos De Dios Nos convertimos En pacificadores En la medida Que reflejamos El carácter De Dios Y si no Reflejamos El carácter De Dios Entonces Es que no Somos Sus hijos Vamos a Santiago Capítulo Uno Santiago Está después De Hebreos Santiago Capítulo Uno También 19 19 Y 20 Por esto Dice Mis amados Hermanos Todo hombre Sea pronto Para oír Y tardo Para hablar Tardo Para airarse 20 Porque la ira Del hombre No obra La justicia De Dios Que está diciendo Aquí el apóstol Santiago Está diciendo Que muchas Veces El hijo De Dios Cae en esa Falta de De paz Al practicar La La injusticia Al practicar La injusticia Que Que a Dios Le desagrada Por esto Dice Mis Amados Hermanos Todo hombre Sea pronto Para oír Tardo Para hablar Tardo Para airarse Porque la ira Del hombre No obra La justicia De Dios Dice Sepa Esperar Sepa Escuchar Y cállese No se enoje Quienes Ha escuchado Alguna vez La frase El que Se enoja Pierde Que se enoja Pierde Si se enoja Con 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 el amigo Pierde Si se enoja Con el hermano Pierde Si se enoja Con el esposo Pierde Si se enoja con la esposa, pierde Si nos enojamos con Dios, perdemos Nos dejamos llevar por nuestros impulsos Nos dejamos llevar, amados hermanos Por lo que sentimos Antes de ver en realidad Lo que Dios tiene para cada uno de nosotros Ser pacificadores Implica que Debemos dejar pasar por alto la ofensa Honra le es al hombre dejar pasar por alto la ofensa ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Dice que seamos humildes Que seamos mansos como hoy lo es Que si alguien te pega en una mejilla Que ponga en la otra Y ya lo he dicho muchas veces No es literal No es que a usted le estén dando de puñetazos Y como la palabra de Dios dice Que tiene que ponerle otra No, habla acerca de la mansedumbre Habla acerca de no devolver el mal con el mal Habla acerca de vencer el mal con el bien Habla acerca, amado hermano De reflejar como lo estamos diciendo De reflejar el verdadero carácter de Dios ¿Cuántos aquí, amados hermanos Nos hemos pasado por situaciones difíciles con nuestro esposo Con nuestra esposa por no saber escuchar? Y como no escuchamos bien lo que dijo Pues yo voy también y le digo un par de cosas La semana pasada hablamos al respecto ¿Se acuerda? Y decíamos que El domingo lo decíamos ¿Quién es más fuerte? ¿Aquel que devuelve el mal que le han hecho? ¿O aquel que se refrena? ¿Aquel que se aguanta? Y lo hablábamos en el ambiente familiar En el ambiente matrimonial ¿Cuántos de los que están aquí Nunca han peleado con su esposa? Que me levante la mano Nunca, nunca Para que me dé el consejo Todos hemos peleado alguna vez Con nuestra esposa, con nuestro esposo Que me levante la mano ¿Quién ha peleado con su esposa? Su esposo Y las dos Ya sabía ¿Verdad que sí? ¡Peleamos! ¡Peleamos porque tenemos Mentalidades distintas! Amado esposo y amada esposa Quiero aprovechar esto para decirle Somos distintos No sé si usted se ha dado cuenta Esposa y esposo Somos distintos Ya se ha despertado Marcial Está bueno Porque esto te interesa Somos distintos Somos distintos No quiera que la mujer Esposo Actúe como usted quiere También la mujer No crea mujer No quiera mujer Que el hombre actúe como usted quiere Es que dejaste esto aquí Es que dejaste esto allá Es que vos aquí Es que vos allá No es así la cosa Somos distintos Tenemos mentalidades distintas Tenemos formas distintas De ver la vida Somos creados De manera distinta No somos iguales Entonces en una de esas Peleas o atracones Que tenemos Más de alguna vez Uno de los dos Va a comenzar a gritar Y entonces el otro Va a gritar más fuerte Y el otro va a decir A mí nadie me grita así Y le grito todavía Yo más fuerte ¿Y quién es más fuerte? El que sigue gritando Como que es enajenado O el que se refrena Los labios Obviamente Es más duro Callarse Porque uno tiene Una cosa aquí Que la quiere soltar Y que quiere decir Pero Por llevar la fiesta En paz Porque haya amor Dentro del Ambiente familiar Matrimonial No lo decimos En eso consiste También ser pacificadores Porque muchas veces Hombres Tenemos nosotros Problemas en el trabajo Y venimos a desquitarnos Con nuestros hijos Y venimos a desquitarnos Con nuestra esposa Viene de malas pulgas No sé cuáles son Las buenas pulgas Pero así dicen Viene de malas pulgas Y comenzamos a insultar Comenzamos a gritar A ofender Porque uno Bien sabe Donde duele O donde le va a doler A esa persona Y ahí donde duele Es donde más nosotros Metemos El dedo En la herida Donde le echamos Limón y sal En esa herida Que está abierta Así no actúa Un hijo de Dios Así no actúa Un pacificador Por Ilógico que sea El pacificador Se queda callado El pacificador Enmudece No pastor Es que si yo Si yo me callo Es que le esté dando La razón Désela Qué mejor ejemplo Tenemos nosotros Que el ejemplo Que nos dio Nuestro Señor Jesucristo Cuando injustamente Los llevaron A la cruz Del Calvario Se recuerda Que cuando llegaron Los soldados Hubo un Uno de los apóstoles Que sacó el machete Que sacó el corvo Y le voló la oreja A uno de los oficiales Que se llamaba Malco Y que dijo Nuestro Señor El que Ayerro mata Ayerro muere Pedro ¿Acaso tú no crees Que si yo Le dijera a mi padre Ahorita que me mande Doce legiones De ángeles No las manda Ahorita para Defenderme El Hijo de Dios El Hijo de Dios Que lo llevaron Encadenado No vemos En las sagradas Escrituras Que nos diga Que él se retorcía Y que le gritaba Y que les decía Esto y les decía El otro No vemos Que dice Ustedes no saben Con quién se está Metiendo Soy el Hijo de Dios Soy el Cristo El Mesías No Isaías capítulo 53 Hablando proféticamente De nuestro Señor Jesucristo Dice que Enmudeció Cayó No habló Y fue llevado Al matadero Como una ovejita Como un corderito No abrió Sus labios Es más El tiempo En el que Él estaba crucificado Hubo Un hombre Que estaba a la par De él Y que comenzó También a Hablar en contra De él Y a decirle Si tú eres El Hijo de Dios Bájate Y nos bajas A nosotros De una sola vez Y hubo otro Que dijo Cállate Este hombre Que está aquí En medio De nosotros Está siendo Crucificado Injustamente Tú y yo Sí Porque somos Unos grandes Malacates Somos malos Él no Y Jesucristo Dijo Hoy mismo Estarás conmigo En el paraíso Cuando ese hombre Le dijo Acuérdate de mí Creyendo que Él era el Cristo Se recuerda Amado hermano De un hombre Llamado Esteban Que fue el primer Mártir De la iglesia Que por predicar El evangelio Fue llevado Delante de un hombre Que se llamaba Saulo de Tarso Y que todos Los del Sanedrín Todos los que Estaban allí Agarraron Una piedra Y solamente Esperaron Que dijera Ciertas palabras Y lo mataron En ese momento Amado hermano Dice la palabra De Dios Que Esteban Lo único Que hizo Fue mirar Al cielo Y decir Como también Dijo Nuestro Señor Jesucristo En la cruz Del Calvario Padre Padre No le tomes A cuenta Su pecado No le tomes A cuenta Lo que están Haciendo Nosotros no Nosotros somos Como 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 Juan Y su hermano Que dicho Sea de paso Nuestro Señor Jesucristo Los bautizó Como los hijos Del trueno ¿Por qué? Porque Juan Y su hermano Jacobo Creo que sí Juan y Jacobo Dice que habían Ido a las aldeas A predicar El evangelio Y llegaron Donde nuestro Señor Jesucristo Decían que nadie Quiso aceptar Y les dice Señor Maestro Danos la autorización Para Para pedir Que descienda Fuego Y consuma Todas esas naciones Así somos Nosotros Como los hijos Del trueno Aquellos Aquellos Que queremos Venganza Y lo vamos a ver El día de mañana Amado hermano Por eso No quise hablar Mucho Antes Porque mañana Vamos a ver Una tercera Pregunta Que encontramos En el libro Del profeta Malaquías La primera es ¿En qué nos ha amado El Señor? Decían los hombres Esto es de duro corazón La segunda pregunta Que hacían Era ¿En qué hemos Deshonrado a Dios? Cuando llevaban Delante del altar Al animalito Que le faltaba Una patita Le faltaba Un ojito Le faltaba Una orejita Y eso era Lo mejor Que le llevaban A él Cuando él mismo Había dicho Que quería Algo bueno Algo perfecto Algo que no tuviera Ningún tipo De defecto Y mañana Amado hermano Dios Padre Le dice A este A este pueblo Me tenéis Cansados El Señor Dice La palabra Malaquías Capítulo 2 Versículo 17 Y Malaquías Capítulo 3 Versículo 1 Me tenéis Cansados Y el pueblo De duro corazón Responde ¿En qué te hemos Cansado? Y la respuesta De Dios Es Es que constantemente Me estáis Preguntando Acerca de ¿Por qué le va bien Al malo? ¿Por qué le va bien A aquel que no me ama? ¿Por qué creen Que yo veo Con buenos ojos La maldad Del que no ha creído En mí? ¿Por qué creen Que me deleito En aquella persona Que le está yendo bien? Y esto Amado hermano Nos compete Mucho nosotros Porque No creo Que sea solo yo Que en más De alguna ocasión Hemos dicho Pero ese hombre Es mujeriego Ese hombre Es adúltero Ese hombre Es fornicar Y ya viste El coche que tiene Y ya viste El sueldo que tiene El salario que tiene Si tiene la vida Resuelta Y uno que va Todos los días A la iglesia Apenas Y tiene uno Para 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 el pasaje No sé Solo Yo he He cometido ese error Como el rey David Que también decía Que envidiaba A los A los malos Porque les estaba Yendo bien Lo que queremos Amados hermanos Es que les vaya mal Lo que queremos Amados hermanos Es que no sean Bendecidos Lo que queremos Amados hermanos Es que sufran Cuando usted y yo Estamos llamados A procurar El bien de ellos A amarles A ellos A orar Por ellos Amar a nuestro prójimo No es solamente Amar al que nos Al que nos hace bien Amar al prójimo Aquel que nos hace mal Amar al prójimo Aquel que Pisotea la sangre De Cristo Y eso nos manda El Señor A ser pacificadores Imitemos A nuestro A nuestro Señor Ser pacificadores Amados hermanos Consiste En cumplir Lo que Los deberes Que el Señor Nos ha Nos ha encomendado A nosotros En cumplir La ordenanza En cumplir Amado hermano Su mandato Y quiero quedar Con esto Somos embajadores Usted es un Embajador De Dios Un representante De Cristo Aquí en la tierra Que ve la gente Ve a un Pacificador O ve a un Guerrillero Ve a un Pacificador Se lo digo En buen Salvadoreño O ve a un Bochinchero A un Pleitisto A un Peleón La mejor Manera De ser Pacificadores Es llevar Almas A los Pies De Cristo Pero para eso Necesitamos Algo La valentía La fortaleza La capacidad Que solamente Escúchelo bien Que solamente Nos la da El Espíritu Santo En nuestro Corazón Y para que El Espíritu Santo Haga Morada En este Templo Que cada Uno de Nosotros Tenemos Llamado Cuerpo Es necesario Que reconozcamos A Cristo Como el Único Y suficiente Salvador De nuestras Vidas Es Necesario Que dejemos Que Que el Señor Haga En nosotros Lo que Él ya Tiene Estipulado Hacer Corrijo Mejor Dicho Es Necesario Que no Nos Resistamos Porque Lo que El Señor Quiere Hacer Con Usted Lo hará Con Usted Lo que El Señor Quiere Hacer Con Usted Lo hará Aunque Usted No Quiera Porque No Hay Nada Ni Nadie Ni Ha Nacido Ni Nacerá El Incircunciso Que le Pueda Decir Adiós No Quiero No Hay Nadie Que Lo Pueda Hacer Así Que Amado Hermano Por las Buenas Seamos Esos Pacificadores Por las Buenas Seamos Esos 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 Buenos Embajadores Que Representan Dignamente A Cristo Jesús En la Tierra Solamente Por Medio De Su Santo Espíritu Y Del Sacrificio Que Cristo Hizo En La Cruz Del Calvario Amén Gloria Amén Amén